Bueno, estamos en Sobre la Mesa. Muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre nuestro querido doctor Jorge Escobedo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Una sonrisa, abreja, abreja, ¿verdad? Feliz, feliz, feliz. Ay, qué bendición. Hemos un nuevo miembro en la familia. Mi primer nieto se llama Sebastián. Muy bien. Entonces es hijo de mi hija Audrey. Ajá. Y entonces estamos contentos. Qué bueno. Exacto. Muchos aplausos. Gracias a la producción porque de verdad cuando se une un grupo, un miembro más a quienes pertenecemos a nuestro mundo, también se vuelve parte de nuestro mundo. Ah, magnífico. Así que bienvenido. Muchas gracias, muy amable. A ver, el tema de esta mañana causa como muchas dudas, se ha vuelto incluso hasta mediático de alguna forma porque cuando un hombre se hace la vasectomía, pues se cree que ya quedó igual así, ¿verdad? Como cuando la mujer se liga la trompa, las trompas, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando en lenguaje coloquial, se dice que ya no hay posibilidades, que ya no, el hombre ya no quiere tener más hijos, hace la vasectomía y ya estuvo ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa, doctor? ¿Puede haber un embarazo? Realmente una vasectomía hecha en buenas manos es un procedimiento 100% seguro de que no hay posibilidades de un embarazo. ¿En qué consiste la vasectomía? Para que quienes nos ven entiendan el concepto de la vasectomía, ¿no? ¿En qué consiste? La vasectomía es el procedimiento mediante el cual el conducto que lleva los espermatozoides de los testículos hacia la próstata y vesículas seminales que van a ser el medio de salida en el líquido seminal, el semen, entonces estos espermatozoides que se producen en el testículo se bloquean, van por un pequeño conducto, uno de cada lado y ese es el que se liga, se anuda y se corta, se secciona y entonces bien hecha la vasectomía, no hay vuelta atrás. ¿Qué pasó? Interesó mucho el tema por la información. A ver, me corre. Eso es lo que le pregunto al doctor. Doctor, pero al hacer la vasectomía, ¿qué pasa con la producción del esperma, del semen? ¿Qué pasa con la otra? ¿Hay producción o no? ¿Hay agilación? ¿Qué pasa? Recuerden que el líquido seminal consta de tres líquidos. Componentes. El líquido espermático que lleva son los espermatozoides y que constituye apenas es un punto 3 de mililitro, punto 5 si mucho de mililitro de una eyaculación que tiene 2 a 5 mililitros. El otro líquido que lo compone es el líquido prostático y el líquido seminal. Los espermatozoides a la hora de haber obstrucción empiezan a reabsorberse y disminuye la producción por parte de los testículos de espermatozoides. ¿Rompiendo el mito? ¿No baja el líquido? ¿Las ganas? Absolutamente no porque las células de los testículos que producen la testosterona, esas siguen produciendo las hormonas y todo sigue igual. Ahí me deja su tarjeta. Sí, Marito. Y la verdad es que es una buena opción porque siempre se le deja como a la mujer el ligar las trompas, el tener algún método anticonceptivo y este pues también ayuda a que en pareja se pueda tener una buena planificación. Es un método seguro, es un procedimiento que en 15, 20 minutos se puede hacer con anestesia local. El paciente se va caminando a su casa. Es una microincesión. Sí, a los 5, 7 días empieza su vida sexual. Es siempre utilizando un método de barrera porque todos los espermatozoides que quedaron arriba de la obstrucción se pueden seguir expulsando. Entonces evitar después de 15 relaciones hacerse una prueba para estar seguro que está atospermico. Bueno, usted me decía entonces en qué consiste la vasectomía. Ya nos lo aclaró, ya aclaró la duda de Marito de que si baja la libido o bien si porque se cree que incluso puede llegar a impotencia sexual y demás cosas. Pero no es así. Y ahora, cuando un hombre se realiza la vasectomía en buenas manos, sí es un extraordinario método anticonceptivo. Bueno, absolutamente, el porcentaje de fallo es cero, cero. Si él desea o se arrepiente porque se divorció, enviudó o cualquier situación y quiere volver a tener un hijo, entonces él tiene que hacer una operación de reversión que se llama vasobasostomía. Que consiste en los conductos que están seccionados, estos se permeabilizan, se unen los dos. Es una técnica de microcirugía, es una técnica más sofisticada, pero es una técnica que venimos haciendo desde hace muchos, muchos años. Con posibilidades de éxito de un 90% de hijos vivos después de realizar la técnica en buenas manos también. Bueno, para que quede claro, entonces, si se hace en buenas manos, obviamente con especialistas, la vasectomía tiene ¿cuánto porcentaje de eficacia? 100% la vasectomía. 100% de eficacia. Ahora, si se realiza en no tan buenas manos o en manos de charlatanes, ahí sí no hay posibilidades de que pueda estar bien, ¿no? De que sí pueda. Ahí hay posibilidades de fallo, definitivamente. Y sí puede haber un embarazo. Sí, a veces equivocan el conducto deferente con otras estructuras y el conducto deferente no lo ligan, no lo seccionan y pueden haber embarazos definitivamente. Bueno, ¿ventajas para finalizar, doctor? Las ventajas es la seguridad, es lo que estoy hablando. No altera en nada la líbido del varón. ¿Engorda? No, para nada, se tiene al tener la seguridad y estudios que al tener la seguridad de que no pueden embarazar a la pareja, entonces se tienen relaciones sexuales más placenteras, esa es una de las grandes ventajas y es posible la reversión. Mire, hemos tenido varios visitantes este día, mi doctor. ¿Cómo están? Yo estoy contenta, verás, porque fíjese que nació la nieta del doctor. Ay, qué chula, nieto, perdón. Sebastián. El nieto, Sebastián. El nieto de la hija. Pero mire, ahí está esa chula. Ahí está Sebastián. Venga, ahí está mi hija, mi hija Audrey. ¡Bravo, doctor! Ahí está. Un abrazo y un beso para ellos. A la distancia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Se siente ese corazón. Ah, bien, con una sensación nueva y una experiencia nueva. Se dice que a los nietos se les ama doblemente porque se les ama con el amor de los hijos y con un nuevo amor que es el nieto, ¿verdad? ¡Qué alegre, de verdad! ¡Qué felicidades! ¡Qué ganas de espacio! Un nuevo miembro para la familia, Escobedo, entonces. Estoy muy feliz. Muchas gracias. ¡Qué bueno! Un excelente abuelito se lleva ese nieto, Sebastián. Ahora nos vamos al... Por supuesto, nos vamos a la pausa. Doctor, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Felicidades.